hola a todos qué tal pues ya estamos con otro nuevo vídeo para el canal otro trasplante más en este caso tenemos un kaki es diospirus rompifolia un llamado palo santo también y bueno este árbol es de crecimiento bastante lento de hecho ya veis que el tamaño que tiene es bastante pequeñín de acuerdo entonces tengo la intención porque quiero probar a ver de trasplantar una maceta todavía más pequeña de la más pequeña de las que tengo en este caso es una tokoname del número 3 miren qué tamaño tiene o sea para que os hagáis una idea tengo aquí una del número 4 que es las que estoy trasplantando mayormente y esta es así y yo creo que va a entrar tengo la esperanza de que entre y bueno me hace gracia ponerlo en esta macetita tan pequeña ya veremos a ver al final en qué queda la cosa vamos a ponernos con él su servicio trasplante tengo esto un poco enguarrado porque estoy aprovechando de hacer varios trasplantes del tirón y bueno bueno igual primero le ponemos a esto la malla bueno no luego la pongo por si acaso no me vale aquí yo creo que aquí hay mucha tierra para tampoco arbolito si no me equivoco bueno vamos a quitarme esta malla con cuidado con cuidado no lo he dicho uff que negras están a raíces vale voy a hacer una cosa voy a poner un poco esto de esta tierra en gran medida yo quiero creo que se puede reutilizar y si no pues por lo menos la tenemos ya recogida vale pues no sé si estáis viendo pero tiene cuatro o cinco o seis raíces gordas pero no tiene más no tiene raícillas así que bueno tiene esto aquí pequeño no sé por qué está tan negro no sé si es lo normal no he tenido esta variedad antes entonces pero bueno no sé no voy a cortarle más de acuerdo aunque tiene esta pedazo raíz enorme pero es que si no le voy a dejar sin nada vamos a meterlo así ¿lo veis? sí no le va a quitar más vale vamos a trasplantarlo rápido antes de que se quede sequito vale y cogemos vamos a trasplantar como siempre a cada micryuzuna a ver cuánta le entra te voy a dará bien vale Esta raíz es muy larga La vamos a cortar un poquito Aquí tampoco va a hacer falta mucho paliar porque tiene cuatro raíces Parece que no, pero se sujeta con un solo alambre Voy a cortarle un poco el sobrante del alambre No sé, el color ese negro me ha dado un poco de... Pero de todas formas, yo lo veo que está como para brotar Tiene las yemas hinchadas Pero es que ese color tan negro de raíz Igual es por el sustrato ¿En qué venía? No lo sé, no sé cómo lo veis Esta la voy a meter en esta raícilla Que bastante poca tiene O para que encima salgan de... No voy a tener que recortar porque... Vale Bueno, no sé si muy centrado no es que... Lo haya, bueno Lo haya dejado La verdad Mirad Mmm... Vamos a ver Yo creo que es el momento de... Nada Bueno 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 Voy a dar unos mapecitos aquí Vale Vamos a echarlo un poquito más Vamos a echarlo un poquito más Bueno, yo creo que esto ya está Lo voy a regar y os lo enseño terminado Bueno, pues ya tenemos el arbolito terminado Trasplantadito, regadito Y bien bonito Y como podéis ver No lo he puesto En el mejor ángulo de plantado Lo tenía que haber colocado un poquito más al centro Pero bueno Lo importante es que... Salga bien Y ya está No tengo mucho más que decir Espero que estéis todos bien Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós